En esta navidad no tengo nada que regalarte mi Jesús, más que este humilde canto. Música El camino que lleva Belén, bajas del valle que la nieve cubrió. Música Los pastores y los quieren ver a su rey, le traen regalos en su mente en su trono, al Redentor, al Redentor. Música Yo quisiera poner a tus pies, algún presente que te agrade Señor. Música Mas tu ya sabes que soy pobre también, y no poseo más que un viejo tambor, robo pon pon, robo pon pon. Música En tu honor frente al portal tocaré, bonito tambor, bonito tambor. El camino que lleva Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor, nada y mejor que yo te pueda ofrecer. Música Su ronco acento es un canto de amor, al Redentor, al Redentor. Música Cuanto Dios me vio tocando antes, él me sonrió, él me sonrió. Música Música Que la armonía de esta Navidad, sea el amor y la paz en cada familia. Música Música El camino que lleva Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió. Música Los pastores y los quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde surrón, al Redentor, al Redentor. Música Música Mas tú ya sabes que soy pobre también, y no poseo más que un viejo tambor, robo pon pon, robo pon pon. Música En tu honor frente al portal tocaré, con mi tambor, con mi tambor. Música El camino que lleva Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor. Música Nada y mejor que yo te pueda ofrecer, su ronco acento es un canto de amor, al Redentor, al Redentor. Música Cuando Dios me vio tocando ante él, él me sonrió, él me sonrió. Música 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 Música